Hoy, con las chiquititas, va a cantar una vedette argentina. Triunfó en Chile, dicen que tuvo más rating en ella que Cecilia Boloco. ¿Hace el tiempo que viene? Exactamente. ¿Qué es? ¿Quién es? Hoy, con chiquititas, canta Minón. Aparentemente, no sé, me parece que se arregló con el marido, hoy le di algo, no sé, pero bueno. Aquí canta con las chiquititas, Moni Callo. ¡Salud, muchachos! ¿Por qué está brindando, gordo? Por vos, papá. ¡Qué hermoso! Hay fiesta en el orfanato Porque firmaste el contrato Chuparemos un champán ¡Tiene barba! Culto está potra informal Se llama Mónica, yo sí ya entro en el desarrollo Sigan cantando Mientras la apoyó Por los libros Veo que todos son cultos Son para tapar El culto Son para tapar el culto Nunca, nunca te va a faltar novio Mientras haya una bailanta Soy una niña inocente Así vestida de escolar Voy a misa los domingos y no dejo de estudiar Vos has sido contratapa en el diario ¡Mónica! 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 Al verte Turinturín Yo me muero Turinturín Juguemos que soy Nico Y te sacudo el bolichero ¡Firmaste! ¡Qué grande, Marcel! ¡Sos divina! ¡Turín, turín! En ese contrato, lo figuran los tarinos ¡Qué mina! ¡Turín, turín! ¡Indiscreta! ¡Turín, turín! Te vi en internet, notando el trate y las tres Hoy, joven, descansar, señores Mónica, hoy va a apretarse ¡Sí! ¡A escoltores! ¡Turín, turín! ¡Qué ídolo! ¡Pero, pero! ¡Perdón! ¡Ana, te queremos! ¡Eres, Coltores! Te acompaña, Coltores, acá al escenario ¿A quién le estamos hablando, Coltores? A mi mujer, a mi mujer, este y el otro ¿Cómo? Marcelo y Chucky tuvieron la culpa Pero bien, porque no llegó a la boca No, porque dice... ¿Cómo fue la cara que hizo? Va a bailar con Mónica, con Torre también ¡Qué grande! ¡Muy bien!